De Pero Futurista, 1913-1950, es una exposición que podrá verse hasta el próximo 18 de enero en los espacios de la Fundación y que gira en torno a la figura de Fortunato de Pero. De Pero fue un futurista, a nuestro modo de ver, no suficientemente conocido fuera de su país, Italia. No querríamos que la exposición se entendiera simplemente como una especie de operación de rescate arqueológico de un artista injustamente olvidado, como suele decir a veces el tópico. Cuando uno se dedica a estudiar a artistas injustamente olvidados, la primera pregunta que debe hacerse es ¿no será que quizás están justamente olvidados? En el caso de Pero, la respuesta inmediata en cuanto uno conoce mínimamente su obra es no. Si la exposición fue una ciudad, la hemos dividido en cuatro barrios. El primer barrio se llama Abstracción y Futurismo y está dedicada a contextualizar a De Pero en el contexto del resto del futurismo, desde fotografías hasta la práctica totalidad de lo manifiesto. El futurismo, aparte de haber sido llamado la primera vanguardia y probablemente la más radical, que se caracteriza por estar continuamente produciendo manifiestos. Y en ese primer barrio, digamos, uno se puede hacer cargo de hasta qué punto De Pero abraza en 1915, con todas las consecuencias, el credo futurista inaugurado seis años antes, como en 1912, por Marinetti, acompañado por esas obras. El segundo barrio está dedicado al teatro y la vanguardia. De Pero se inaugura como vanguardista, como pintor futurista, con una enorme presencia y un trabajo sin descanso, no solo en el campo de la pintura, sino en el campo del teatro de vanguardia. De Pero es un señor que en 1919-1920 ya está concibiendo escenografías que hacen ruido, escenografías que se mueven, teatro plástico, escenografías dinámicas. O sea, se está haciendo real el teatro sintético de Marinetti. Esas piezas que hoy llamamos de esa manera tan aparentemente novedosa microteatro y que ya existía en los años 20, esas piezas de dos actores que duraban cinco minutos y crea esta escenografía experimental y dinámica que se adelanta mucho, por ejemplo, algunos de los experimentos de los rusos años después. El tercer barrio se llama, y aquí aparece otra tremenda novedad del mundo de Periano, la Casa de Arte Futurista y el Arte de la Publicidad. De Pero es un artista global, no solo pintará, sino que esculpirá, hará diseño gráfico, hará publicidad, literatura, poesía, escribirá textos, hará cuadrinstofa, o sea, tapices, cuadri publicitarios, cuadros publicitarios. En el año 19, De Pero, adelantándose muchísimos años a la Factory de Warhol o a estudios contemporáneos como los de Olafur Eliasson o Jeff Koons o Damien Gertz, crea en 1919 la Casa de Arte Futurista de Pero en Robertetto como una especie de central de acción desde la que él esculpe, pinta y hace encargos publicitarios para innumerables industrias y empresas italianas entre las cuales quizá la más conocida sea Campari, cuya botella diseñada por De Pero ha sobrevivido hasta hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos querido introducir al visitante en ese cuarto barrio de la exposición a través de dos películas de época. En los años 30, De Pero hace las maletas y hace algo absolutamente inédito, un gesto que es rompedor y que le adelanta también con respecto a los artistas de su época y es que decide irse a Nueva York. El resumen de sus dos, tres años de carrera en Nueva York es francamente negativo, aunque, y esto es muy importante, De Pero se da cuenta de que aquello con lo que había soñado el futurismo en los años 10, realmente se ha hecho realidad en Nueva York. Si uno ha hecho una apuesta de futuro por la tecnología, por la técnica, por el acero, por la grandiosidad, por la simultaneidad, por el dinamismo, eso de alguna manera estaba ya realizado en la Nueva York de los años 30. De Pero no renuncia a su actividad artística, pero tampoco triunfa y finalmente en el año 31 vuelve a Italia. Y este es el último apartado de la exposición. La Italia de 1931 es la Italia del régimen fascista, es la que se produce, y eso tenía que estar presente en la exposición, una sincronización entre el futurismo como vanguardia artística, seguía siéndolo a pesar del tiempo pasado desde su creación, y la vanguardia política, que en ese momento era el fascismo, un régimen totalitario que, en paralelo a la Alemania Nacional Socialista y a la Rusia soviética, pretendía cambiar el estatus quo y, digamos, enfrentarse a la realidad social con una mentalidad muy parecida a la que se enfrentan los vanguardistas con la realidad artística o con el material plástico. En el catálogo donde hemos publicado casi una cincuentena de textos de De Pero, hemos dado un paso más sobre la cronología de la exposición y hemos publicado un texto firmado por De Pero en 1951 y que se llama El futurismo ha vuelto a la superficie. Dice que él es Montañés, que es filósofo, que no es una persona beligerante, pero que quizá la visión genérica en perspectiva de lo que significó el futurismo y de lo que significa la obra de De Pero, solo podrá darla un cronista, dice literalmente, del año 2000. Estamos en 2015, ojalá que la crónica, que es esta exposición, ayude a darle a De Pero eso tan italiano y tan universal, eso que los italianos llaman un portafortuna, que afortunato De Pero, que fue tan desafortunado en ocasiones en vida, le aporte la difusión y el conocimiento internacional que sin duda se merece. ¡Gracias!